Bienvenidos a un nuevo unboxing y review mi nombre es Cristian y hoy vamos a presentar la nueva mother world x 470 gaming 5 de la mano de aorus la cual es compatible con la segunda generación de ryzen y retrocompatible con su primer generación y la séptima generación de amd serie a y athlon así que si vos también estás pensando en dar el salto a la segunda generación de ryzen quedate ahí que te lo contamos todo comenzamos empezamos con el desempaquetado de la mother world la cual viene con bastantes accesorios de los cuales vamos a hablar a continuación primeramente posee un completo manual en el cual encontraremos de forma detallada las características de la mother y un cd con los drivers los cuales recomendamos tenerlos siempre actualizados para poder exprimir al máximo el potencial de la misma adicional a esto vamos a encontrar una antena wifi la cual también nos va a servir para mejorar nuestras conexiones bluetooth un g conector el cual es muy útil para realizar las conexiones de nuestro gabinete de una forma más cómoda ya que vamos a poder conectar los pines al conector de gigabyte y luego el mismo al mother un backplate brandeado con el logo de aorus dos cables sata de excelente calidad una larga y para tiras de led y un sensor con el cual vamos a poder medir la temperatura del gabinete o cualquier parte que querramos monitorear si hablamos de su compatibilidad les recordamos que la mother world de aorus que estamos testeando posee el chipset x 470 de amd el cual mantiene el socket am4 otorgando compatibilidad con la primera generación de ryzen y la séptima generación de atlon y amd serie a en cuanto al socket de sus memorias ram sólo admite ddr4 su formato es atx y sus medidas son de 24,4 centímetros de ancho y 35 centímetros de largo en el apartado visual posee el pcb color negro junto con el logo de aorus impreso en color gris adicional a esto integra carcasas plásticas sobre los disipadores las cuales combinan los colores negro y naranja con detalles en aluminio cepillado para completar en los detalles blancos que vemos posee iluminación rgb bajo la tecnología rgb fusion de aorus de la cual hablaremos más tarde en líneas generales el diseño elegido le sienta muy bien y le da ese aspecto premium que caracteriza la marca si revisamos su apartado técnico en la parte alta posee un conector de 8 pines que le proporcionará energía al procesador en esta nueva generación de placas bases aorus incorpora pines sólidos tanto en el conector de 8 como en el de 24 pines otorgándole una mayor durabilidad respecto a los pines convencionales su rm es de 11 fases de alimentación incorporando mosfet más pequeños los cuales trabajan una menor temperatura otorgando una mayor estabilidad a la hora de hacer overclock a la derecha del mismo nos encontramos con cuatro zócalos de dr4 los cuales poseen una protección metálica denominada ultra durable y están preparados para funcionar con dual channel siendo compatibles con frecuencias que parten desde los 2133 megahertz hasta los 2933 megahertz sin overclock y desde los 3000 megahertz hasta los 3200 megahertz con overclock soportando una capacidad máxima de 64 gigabytes en este apartado todavía le queda por mejorar al chipset x470 el soporte con memorias de mayor frecuencia por la parte baja posee tres puertos pc y express de los cuales dos de ellos poseen la tecnología ultra durable mencionada anteriormente lo cual nos va a proporcionar una mayor robustez especialmente si instalamos placas de vídeo pesadas en el caso de querer actualizar nuestra gpu nos ofrece compatibilidad con sli y crossfire adicional a esto integrados puertos m.2 los cuales poseen la tecnología ultra durable ambos puertos poseen soporte con ray 0, 1 y 10 y uno de ellos posee un bloque de aluminio que nos va a ayudar a disipar el calor en el apartado del audio posee el chipset realtech ALC 1220 acompañado de una combinación de capacitores wima fk p2 y condensadores de audio chemicon junto con la tecnología amp up que nos va a otorgar un sonido amplificado y de mayor calidad como conectores internos posee dos usb 2.0 dos usb 3.0 y un usb tipo c si revisamos el lateral derecho posee seis conectores sata 3 los cuales poseen una velocidad máxima de 6 gigabytes por segundo sumando la posibilidad de conectarlos en ray 0 1 y 10 en el panel trasero posee dos puertos usb 2 conectores sma en los cuales vamos a conectar las antenas de wifi y bluetooth y dos puertos usb 3.1 amarillos los cuales son ideales para cargar un joystick o smartphone ya que nos ofrece energía aún teniendo el pc apagado o en modo de invernación dos puertos usb 3.0 de primera generación un puerto hdmi dos puertos usb 2.0 convencionales un puerto rj45 un puerto usb 3.1 color rojo de segunda generación una salida de sonido óptica y por último cinco jacks de audio los cuales nos ofrecen un sonido 7.1 de excelentísima calidad en el apartado de la refrigeración posee nueve sensores de temperatura de los cuales ocho de ellos son internos y uno externo el cual nos viene como accesorio y están distribuidos a lo largo y a lo ancho de la motherboard adicional a esto posee ocho conectores para ventiladores de los cuales en dos de ellos vamos a poder conectar la bomba de nuestra refrigeración líquida si así lo deseamos claro que todo esto es para que podamos gestionarlo desde el software propietario de aurus denominado smart fan 5 que nos va a permitir monitorear y modificar los parámetros de velocidad en base a su exigencia beneficiándonos en el consumo de energía en el apartado de la iluminación posee un conector para tiras rgb o pantallas digitales rgb las cuales una vez conectadas vamos a poder configurarlas a nuestro gusto desde la aplicación propietaria de aurus denominada rgb fusion en cuanto a la iluminación de la madre la misma es rgb y está distribuida a lo largo y a lo ancho del mismo y al igual que las tiras rgb vamos a poder configurar los distintos efectos desde la aplicación rgb fusion ya sea desde la pc o desde el celular algo que notamos es que a diferencia de la versión gaming 5 de la z370 la x470 posee menos rgb ya que resta la moldura que poseía a la derecha junto con la iluminación que integraba entre los zócalos de las memorias ram ya para cerrar vamos a repasar el software que nos provee a aurus comenzando con su bios el cual posee la arquitectura wifi y entre los idiomas que vamos a poder seleccionar está el español en el primer menú denominado envi intelligent tweaker vamos a encontrar todas las opciones necesarias para poder realizar nuestro overclock pudiendo modificar el base clock y habilitar los perfiles de memorias adicional a esto vamos a poder monitorear y configurar la tecnología smart fan 5 que nos provee a en este apartado destacamos la opción cpu fan stop y el control de velocidad de los ventiladores que nos van a permitir manejar la velocidad de los mismos en base a su exigencia beneficiándonos en el ahorro de energía y la disminución de ruido y sobre todo alargando la vida útil de nuestros componentes en el menú sistemas vamos a encontrar la información del bios junto con sus configuraciones en el menú bios tenemos varias opciones pero las que más destacamos es la del arranque rápido y las opciones de seguridad el resto es lo estándar que ya conocemos en el menú periférico resaltamos que posee a su software rgb fusion con el cual vamos a poder customizar la iluminación rgb de la madre y las configuraciones de los puertos usb amarillos los cuales como mencionamos anteriormente vamos a poder habilitar su uso con el pc en modo de invernación o apagado el resto de las opciones son las que ya conocemos en el menú chipset también vamos a encontrar las opciones estándar al igual que en el menú power y guardar y salir por otro lado vamos a poder descargar de la página daorus el software denominado application center con el cual vamos a poder unificar las distintas aplicaciones daorus que hayamos instalado en el review que le hicimos a la mother world z370 gaming 5 habíamos repasado dichas aplicaciones en profundidad le dejamos una tarjeta y el link del review en la descripción del vídeo por si quieren verlas en cuanto a sus benchmarks no hemos podido realizarlo ya que al día de la fecha aún no ha salido al mercado la segunda generación de ryzen y pensamos que realizar pruebas de rendimiento de la primera generación no tiene sentido finalmente vamos a pasar a dejarles nuestra conclusión de la motherboard como puntos positivos a grandes rasgos nos gustó que sume wifi bluetooth y un puerto m.2 más el cual incorpora un bloque de aluminio adicional a esto suma una fase más de alimentación al urm y añade un mejor sistema de disipación de calor el cual nos va a ayudar a obtener un overclock más elevado y estable por último destacamos su compatibilidad ya que el socket sigue siendo la m4 y además de ser compatible con la segunda generación de ryzen también lo es con la primera y con la séptima de atron y amd serie a como puntos negativos no nos gustó que pierda parte de la iluminación con respecto a la versión x370 gaming 5 con esto nos referimos a que retiraron la moldura transparente con iluminación rgb que poseía a la derecha y las pequeñas molduras que integraba entre los zócalos de memoria ram que también traían iluminación rgb ya para cerrar destacamos el excelente servicio post venta que nos ofrece aurus en argentina ya que ante cualquier inconveniente que tengamos sea que se nos doblen los pines del mother o que tengamos daños en el chipset vamos a poder llevarlo al centro físico que posee en capital donde van a intentar repararlo aún estando fuera de garantía en resumen estamos ante una propuesta muy interesante de parte de aurus que se la recomendamos a aquellas personas que estén pensando en armar una nueva build con la segunda generación de ryzen hasta acá el vídeo si les gustó no olviden compartirlo darle like y suscribirse y déjenos saber en la caja de comentarios opinión acerca de esta motherboard le dejamos un saludo y hasta el próximo vídeo